Bueno, está bien Habéis visto eso que onda, ¿no? Pues vamos a ver si puedo conseguirlo Sin tener demasiadas bajas Si no se puede, pues nada Pero si se puede, pues voy a intentar conseguir Cinco balas Cinco balas, tú te quedas aquí Y yo voy a intentarlo Por ejemplo, con varias cegadoras No sé si podré escabullirme Si puedo, me escabullo Digo, ch, 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 ch A mañana Hostia, la primera de la frente ¿Me van a matar? Puede ser Esto, por ejemplo, va así Me puedo ir, me puedo ir, me puedo ir No me dejan Déjenme, déjenme No, no, eres fuerte, mío Libérate Vale, vale, vale No veo, no veo No veo, no veo, no veo ¿Por qué no veo? Ah, vale, me han pillado ¿Me han matado? Sí Vale ¿Puedo ir? ¿Me dejan huir? Hostia, me han cerrado aquí ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Déjenme, déjenme, déjenme Vale, vale, vale Déjenme, déjenme Vale, sí, puedo ir Que os den, estúpidos No sois rivales para mi Juego, eh, hermano He gastado algunas cositas Pero bueno, me parece la pena Worth it No, no, no Falomi no Otra cosa que voy a hacer Voy a guardar otra vez No por nada esta vez Porque Ha habido un problema cuántico He visto que hay cajas Que son especiales Pero que son O sea, yo creo que esto es Una mejora de la range Bastante importante Porque a mí una cosa Que no me gustaba de la range Es que cada puta caja Cada maldita puta caja Tenía una sorpresita Que era enemigos Por aquí Enemigos por delante Por detrás A los lados Atrás en el tiempo Y eso no me gustaba Pero este Este mod Tiene algo muy bueno Que es que las cajas Te traen un regalito Que es mucha gente Así rara Pero de vez en cuando Y ahora voy a ver Si esta caja Que me peta Que me peta el juego Que me crasea Que me crasea A ver, ¿qué onda? ¿Qué onda, papu? Todos los bebés Son iguales El mío quiere Que lo ahogue entre Se peta A ver, son 10 balas De esta mierda O sea 10 balas De De Brocken Coño ¿Qué cojones? Lobo, mierda ¿Mueres? ¿Otro? Ah, vale, vale, vale Espera, espera, espera Ven, ven, ven conmigo Ven con papi, ven con papi Ven con papi Vale Está bien Ok, 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 ok Ahora van a venir Está bien Muchos Hostia, hostia Pero tú, tú, tú ¿Qué haces? Tú antes no eras así ¿Qué ha pasado aquí? Oye, oye Aquí, aquí ¿Qué? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué estábito haciendo? Pues han tomado cosas raras Han tomado cosas extrañas Y bueno Joder Eso Y esto es un sitio de farmeo Pues Entonces Pues estaría interesante venir Aquí mucha gente también Opa Venid, venid Amigos Amigos ¿Ya? Espera No me lo creo Antes eran más He venido antes y eran más Míralos Vale Merece la pena Sí O sea, esto es Aquí las cajitas estas de mierda Merecen la pena Vale, no viene nadie más Voy a rezar Porque Voy a rezar Porque Porque no se crasee esto Se he venido solo a pillar cuatro cosas Así que nada Pero vamos Es que No sé Me voy a callar ¿Vale? Me voy a callar porque el castillo suele ser muy hijo de puta Pero me voy a callar Me cago en el año viejo Me cago en el año nuevo Me cago en el arbolito Y me cago en ti ¿Qué onda? ¿Qué onda chumachos? Sí, amigos Estáis escuchando la nueva intro del canal Para siempre Que se me cago en todo ¿Lobos? ¿Lobos? Hay lobos Estoy escuchando lobos Que son unos hijos de puta Que no se merecen otra cosa que sufrir Como lobo Pues el sufrimiento más grande que haya Pero, tío Hostia Un susto que dan las mierdas esto ¿Qué? Es que esto ¿Quién es ese? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué el bebé? Vale, hay un guardador cuántico Que está por ahí haciendo de las suyas Y yo estoy preocupado Porque no... Es una zona Como que está a punto de flotar, ¿no? Esto está raro Mira, pues esto está raro Me lo encontré ¿Quién eres? ¿Quién es este señor? Por favor, yo no sé quién es este señor ¿Quién eres? ¿A qué has venido aquí? Me cago en el año viejo ¿Es este? Oh, Dios ¡Uy, uy, uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cierre una trampa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por favor! Ah, pues mira De dos Tengo una nueva broca Es totalmente... ¿No da nada? Bueno, está bien Con esta nueva broca En su vida al máximo Los enemigos se van a comer Una polla como una olla ¡Uy, uy, uy! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau! En esta zona no están los efectos De sonido De visuales Tío Free Fire ¡Oh, my God! Esta llave podrá llevarnos... ¡Oh, shit! ¿Quién es él? ¿CJ? ¿Con problemas? ¿Tiene problemas? Es mi amigo y tiene problemas ¡Miau! ¡Oh, tío! Ya empezamos con la mierda ¿Qué pasa? Cada vez que me den una plantita de estas Voy a comer polla de la buena A ver ¿Y si hago esto? ¿Qué pasa? No, no, no No me la voy a jugar Porque esto está como bugueado ¡Joder, qué asco! Por nada ¡Joder! ¿Aquí hay mucha gente ahí abajo? Vale, aquí hay un garrador De estos que corren Por algún motivo Extraño Pues añora correr No corrió en su Vida de Garradorcín pequeñín Loco Puerco, cerdo Voy a cargar Vale, que se tranquilicen todos un poco Que los veo muy Estos no dan nada Los putos cerdos puercos estos Pues nada A ver, aquí estoy escuchando lobos ¿Dónde están los lobos? ¡No, no, no, no! Cosas raras Vamos con los puercos No, tío, tío 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 ¿Eres loco? Sí, tío Lo siento He tenido que hacerlo No quería, pero ¿Qué tengo que descartar? No quiero descartar nada ¿Qué descarto? Si no hay nada, tío ¿Pero qué me estás contando? Pues nada Descarto lo que tenga ahí ¿Dónde están los lobos? Detrás del fuego, ¿no? Estos mierdas ¡Oh, mira! Bueno Algo es algo Esto llenó mi alma Por una vez Tan, taran, tan Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Señor ¿Y esta música? ¿Vienen los lobos ahora? ¿Dónde están los putos lobos? ¡Huy los lobos! ¡Huy los lobos! Espérate, espérate Un momento Están los lobos ahí Con unas ganas De medirme un bocado No es donde están Pero están con unas ganas De joderme la puta vida ¿Estáis aquí detrás? Sí, están aquí detrás ¿Se pueden matar? De alguna manera No los veo bien Ah, mira Están detrás de la puerta Bueno, pues No pasa nada ¡Oh, shit! Vale No pasa nada, señores Señoras y señores ¿Qué pasa si hago así Contigo? Tú eres normal Vale, tú eres normal Aparentemente, ¿no? Ah, no, 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 no Ni normal Ni normal, ni hostias Pero, tío Pero, tío, tío, tío ¡Ay, ya se muere! Es como muy débil Oh, 30.000 Oh, my God Es débil Pero es un hijo puta Porque me confunde Con su belleza Que vienen Vienen Pero, vamos Vienen Con unas ganas Míralos 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 Hijos de puta Hostia Oh, oh, oh Ah, uh, uh Bien, ese me da Ese me da Eh, eh, tío 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 Vale Yo aquí Vamos Las granadas Por supuesto Aquí Objetos invisibles Bueno, pues Está bien Eh, eh Tú, tú, tú Hostia Cómo estoy de balas De esto, ¿no? Estoy muy descuidado En balas O sea, en verdad En verdad No estoy tan bien De balas, ¿eh? O sea, van bajando Poco a poco La TMP de Hank Me encanta Boom Así me gusta Que la muerte sea con vosotros Bueno, ahora vamos a llegar a mi parte más odiada Puede ser Odiada, pero de verdad ¿Aquí hay alguien? Por supuesto Estás tú Ala, ya no está Vamos a ir a mi parte más odiada Con todo mi corazón latino Corazón latino De sangre caliente Así que voy a guardar Pero esta es mi parte que más odio Con todo mi ser Con todo mi amor O sea, es la parte que más odio Con todo mi amor Apuntaos esa frase Así que, pues Órale, güey Órale, pinche güey No manches No manches Tienes que ir a la Gran Valle Piecito A ver qué mierda hay aquí Por supuesto Una cegadora ya A ver, a ver Trampas Vale Me cago en todo Vale Ya está bien Aquí los buboneros son un poco Te ponen cinco No, tío ¿Qué vienen de estos raros? ¡Mira, mira, mira! ¡Hostia! ¡Oy, oy, oy! ¿Le he dado? Pero no está muerto Debería morir ¡Mure! Debería morir ¡Mure! ¡Ay, ay! ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Son Pocos Y yo también ¡Eh, eh, eh! Joder, tío Son lo que voy a llamar Los raros Los raritos ¡Uy, uy! ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Chapoint? Ah, pues chapoint, tío Pues tampoco Voy a hacer chapoint Hasta que se me canse el dedo ¡Cabrones! Míralos, míralos, míralos Como ratas, tío Saben de verdad No sé cómo lo han hecho Pero Bueno, esto no debería haberlo hecho así Pero Ya está hecho ¡Tú, tú, tú! Debería ahorrar más Estoy haciendo lo que no hay que hacer Debería ahorrar Pero bueno Más enemigos, seguro Ahora mismo sale Eh, esto Vale, está bien Estupendo Nada raro ¡Tú, tú, tú! ¿Tú qué haces aquí? ¡Qué pollito! ¿No se ha muerto? ¿Aquí hay cosas extrañas? No ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, tío! ¡Qué rápido ese, no! Ah, vale Que es un hijo de puta ¡Ah, sí, sí! Con razón Vale, vale, vale Dos muertos ¡Hostia! Dos granadas ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Tú! ¡Muere! ¡Pero muere! Poca vida tenía ese, tú A ver Tres Bueno, tres A la primera No me lo creo Vale, Ashley Vamos a hacer checkpoint Ya sabemos que esta parte Big la odia La odia con todas sus fuerzas Es una parte que Eliminaría Y no por Ashley No me malinterpretéis Es una parte que da asco Ya está ¿Por qué tú lo dices, no? Pues sí Porque yo lo digo Es una mierda Y si a mí no te gusta A ti tampoco ¡Oh, oh! ¡Eh, eh! ¡I, i! Tío ¡Tío, por culo! ¡Coño, no se muere el tío! ¡Tío pesado! No me está gustando El progreso A la baja De la munición, eh Es decir Que se me están acabando Las putas balas ¡Coño! Poco a poco Así, sin que me dé cuenta Están ¡Eh, eh! Tienes muchas balas Pero no, están bajando Tío Aunque la tengo mejor al máximo Vale Ahí la he liado un poco Vale, vale, vale ¡Oh, mira este que gracioso! Vale Vale Está bien, está bien Me gusta por ahora Me gusta Sí ¿Oli? ¿Hay alguien aquí? ¿No hay nadie? Los huevos que no hay nadie ¿No hay nadie? Mátalo, vale Escucha Ashley, vámonos Dame caso Dale caso Dale caso al Leon ¡Hostia! ¡Uh, uh, uh! Un raro ¡Para! ¡Te jodan! ¡Que te jodan! ¡Hostia! ¡Ah, que me tira! Eres un... Un tírer Vámonos, anda ¿Te curo? Sí, un poco, ¿no? Voy a ser bueno contigo ¿Quién hace? ¿Quién hace? ¡Uh! ¿Tú? Al suelo, al suelo Al suelo Vámonos ¿Tú? ¡Hostia! ¡Eh, eh, eh! Un ninja, un ninja, tío Un ninja Otros huevos, tío Puto ninja Vámonos, vámonos Es un puto ninja, tío ¡Hostia! Claro, ¿qué es? Depende de lo que le venga bien Claro Es un puto cerdo marrano Es lo que es No tiene otro nombre Es el DNI Cerdo marrano Papá Eh... Hijo de... Un cerdo Pero de los guarros estos Que están ahí tirados ¡Me jodan! En el suelo Soy un ninja Pues eres un hijo de puta Eso es lo que eres Me dan ganas de hacer esto Y lo voy a hacer ¿Cuándo la pereza te llame? ¡Guau! ¿Quién está vivo? ¡Ah! Sois de esos Que viven Gracias Gracias, tengo dinero, ¿eh? Podría comprarme un bebé Muerto ¿Ya? Sé que no Pero Checkpoint Sé que no ya Pero Sé que checkpoint ¡Mátalo! ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde estás? ¿Tú? ¿Sólo tú? ¿Sólo tú? Espera ¿Tú solo? No, tío ¿Sólo tú? No te creo Vale ¿Esta? ¿Raro? Me parece que no haya nadie más Tú, por ejemplo Deberías quedarte aquí Porque te conozco Y eres De esas Que, pues La lían Y esto No sé quién habrá No sé qué hay Cómo está Ni en qué estado de salud mental Estará lo que baje de ahí Pero ¡Ay, ni nadie! ¿En serio? Dios Te mola de raro Es como que ves mucha polla Pero luego no ¡Luke! ¡Luke! ¡Qué raro! ¿Esto es un jarrón trampa? ¿Puede ser? No ¿Esto es un jarrón trampa? ¿Puede ser? No Bueno Este mod es como Como que le falta aquí Un poco de Sí, digo Megawarries Siempre te ha faltado Megawarries Me quejo De ciertos megawarries Pero Los echo de menos Hola Ahora ya veréis Cómo me voy a poner ahí Y mientras intentan Llevarse a Asli Me van a poner Die megawarries Estaría bien, ¿eh? Bueno Hagan sus apuestas Hagan sus apuestas Ninjas Ninjas que vienen a por mí ¿Puede ser? Lo veremos en el próximo capítulo Voy a curarme un poco Mientras lo vemos en el próximo capítulo Voy a piggyback A ver, a ver, a ver Ninjas, ninjas, ninjas Ninjas a por mí No A ver, no veo, no veo, no veo Esto está un poco Aquí te mueres ¿Es normal esta zona? ¿Y eso? Pues muy bien, ¿eh? Ah, no, no, ninja, ninja, ninja No, no, ninja no, normal Normal Que te jodan Tú, tú, tú Ey, pero qué ¿Por qué se mueve tanto? No es ninja Pero se mueve mucho Quiere morir ya Hostia, qué pedazo de puerco cerdo A ver Gracias Tú, 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 tú Ay, 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 que viene, que viene, que viene Ay, que viene, ya no viene Ya no viene ¿Veis cómo ya no viene? Vale, ese está ahí Tú por Pues aquí Uy, no, no, no Mierda, mierda, mierda Ay, que son dos aquí Pero tío Tú también Vale, vale, que viene, que viene alguien Miren alguien No Y ese que está ahí Ah, que son dos Uno va corriendo Por alguna extraña razón Hostia, qué cabrón Ese que es tonto Cuando nació se dio un golpe Me cago en su puta madre Era un ninja de mierda Tú Uff No bloqueen en la cabeza Y se te acaba lo ninja Pero vamos Eh, eh, eh Eh, una cosa, una cosa Que te quiero decir Tío Pero será posible Será posible Que se la ha llevado Uy, uy Pero, pero vamos a ver Coño de la puta madre A ver el imbécil No se ha muerto, ¿no? No se ha muerto Es que este es el tonto Nos ha tocado el tonto aquí Ala Toma por culo, niño ¿Alguien más? Tú Pues acaso Ala Y aquí No dan mucho Esto Esto es una zona de Como, jódete ¿Otro que viene? Mira, mira Un ninja, un ninja Un ninja, un ninja Hijo de puta O sea, una vez que me están dando Una paliza Niña De la mierda Coño Puta madre Qué asco Vámonos a andar Hombre, yo me he esperado a más ninjas Si os soy sincero Pero Enfadarme Me tengo que enfadar igual Revisión de zona Vale, esta es normal Sí Adiós, zona verde Si el juego te dice que guardes Guarda Por si acaso Pin, pin, pin Que raro